Gracias. Continuamos con la lectura de los cuatro acuerdos de don Miguel Luis. La disciplina del guerrero. Controlar tu propio comportamiento. Imagínate que te despiertas temprano por la mañana rebosante de entusiasmo ante un nuevo día. Te sientes feliz, de maravilla y dispones de mucha energía para afrontar ese bien. Entonces un fuerte desnudo pecho y un verdadero torrente de emoción sale fuera. Te enfureces y gastas una gran parte de tu poder personal en la que expresas. Y lo único que quieres hacer es irte y echarte a llorar. De hecho, te sientes tan cansada. Pasas en la habitación. Te matas de repente. Te pasas el día. Envuelta en tus emociones. No te quedas ninguna energía para afrontar. Y no quieres olvidarte de todo. Entonces, por una determinada cantidad de vida. Envuelta en tus emociones. Cuando estás enfadado, todo lo que te rodea está mal. Desconexión. Como durante breves segundos se fue acá a la internet. Cuando estás enfadada, todo lo que te rodea está mal. Nada está bien. Le echas la culpa a todo. Incluso al tiempo. Llueva o haga sol. Nada te complacerá. Cuando ves cuando estás triste. Todo lo que te rodea te parece triste y te hace llorar. Ves los árboles y te sientes triste. Ves la lluvia y te parece triste. Tal vez te sientes vulnerable y crees que tienes que protegerte a ti mismo. Porque piensas que alguien te atacará en cualquier momento. No confías en nada ni en nadie. Esto te ocurre porque ves el mundo a través de los ojos del miedo. Imagínate que la mente humana es igual que tu piel. Si la tocas y está sana, la sensación es maravillosa. Tu piel está hecha para percibir la sensación del tacto, que es deliciosa. Ahora imagínate que tienes una herida infectada en la piel. Si la tocas, te dolerá. De modo que intentarás cubrirla para protegerla. Si te tocan, no disfrutarás de ello porque te dolerá. Ahora imagínate que todos los seres humanos tienen una enfermedad en la piel. Nadie puede tocar a ninguna otra persona porque le provoca dolor. Todo el mundo tiene una enfermedad en la piel. Hasta el punto de la infección. Como el dolor de los animales. Gracias, hubo otra interrupción. No sé si me están diciendo que deje de esto y haga otras cosas o seguir insistiendo. Gracias. 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 Otra vez, brevísima interrupción. Bueno, dice que la mente humana es exactamente igual. La descripción es el cuerpo emocional cubierto por entero de heridas infectadas por el veneno de todas las emociones que nos hacen sufrir, como el odio, la rabia, la envidia y la tristeza. Una injusticia abre una herida en nuestra mente y reaccionamos produciendo veneno emocional. Por causa de los conceptos y creencias que tenemos sobre qué es justo y llena de veneno que todos creemos que aseguro que no lo es. Nuestro sueño del planeta es una enfermedad mental llamada miedo. Los síntomas de esta enfermedad son todas las emociones que nos hacen sufrir rabia, odio, tristeza, envidia y desengaño. Cuando el miedo es demasiado grande... Gracias por ver el video.